Chicos, déjenlo descansar. Un niño abusador le pegó un cazuelazo tejano. ¿Qué es eso? Una combinación de salsa tabasco, un teléfono y el ano. No sé qué clase de niño le haría esto a otra persona. Solo sé que no quisiera estar nunca en la lista negra de ese niño.